Reto directamente al tío GP como a Mase Games y también a Almas en Gaming a ser esta tier list de los mejores personajes de Moodle Online en este año 2023 Después de unas pequeñas mini vacaciones durante esta semana y si con paz no he estado creando contenido durante esta semana Porque en realidad en GMO no hay mucho que decir salvo que la gran mayoría de seguro está esperando muchísimo ya la 17 parte 2 al fin que den el reward de la elfa Sin embargo el día de hoy les traigo un video peculiar y que de hecho va a crear un poco de salseo, no tanto salseo en realidad pero si un poquito de polémica respecto a tus personajes favoritos Puede ser que choquemos con ellos pero sin embargo el día de hoy les traigo un tier list de los mejores personajes de Moodle Online actualmente en el 2023 Y obviamente también vamos a lanzar este reto a otros creadores de contenido de Moodle Online más populares y que de hecho ya más adelante voy a lanzar el reto Así que no se preocupen con paz que el día de hoy recuerden que este pequeño tier list es algo subjetivo, es algo mío, no se lo tomen tan personal Así que sin más preámbulos, comienza intro Bueno ahora si comenzamos con esta tier list, tal vez toque un poco de sensibilidades en algunos jugadores Porque obviamente cada uno tiene su favorito, pero sin embargo ya saben esto es algo subjetivo Así que comenzamos con los mejores personajes de Moodle Online en pleno año 2023 Y arrancamos con la Growsita Lancer La verdad la Growsita Lancer es un personaje no tan popular y que de hecho no he visto muchas Grows Lancer PBMs Sin embargo he visto por ahí tal vez como un... por ahí si hablamos en PBM tal vez algunas Grows Lancer Farmeras Pero mayormente en servidores mucho más antiguos con el clásico Punis Recuerden que este personaje depende muchísimo de lo que es el pentagrama, de los Erratels Y que pues en nuevos servidores no es tan popular y que de hecho solo lo utilizan para el tema del PVP Si he visto Grows Lancer de PVP, aunque en Midgard en Castle 6 no he visto casi ninguno Pero bueno compas yo creo que lo pongo en personajes... Porque a pesar de que es un personaje que si lo utilizan en PVP En PBM si la verdad se queda muy corto Y depende demasiado del sistema elemental o bueno con un buen pentagrama Tienes que estar manejándolo para una Grows Lancer La verdad también diría que pues la Grows Lancer de cierta manera también tiene un buen buffo de daño Tal vez lo que usan Grows Lancer de fuerza Estaría bueno hacerle un video dedicado a este personaje Y que pues lamentablemente no maneja tampoco un skill root que digamos Así que lo dejo... va... hasta incluso podríamos ponerle un reward Pero no me quiero arriesgar porque si es popularcito en lo que es PVP Después tenemos a la Elfita pues ¿no? La Elfita y que por cierto de seguro estás esperando con ansias ya la 17 parte 2 Al fin que Webseign lance de una vez el reward de la Elfita La verdad que a este personaje le pongo muy bueno Hasta todavía no lo pongo más completo porque no sé si tal vez de la talla en PVP No lo he visto tal vez en este reward pueda sorprenderme Pero por el momento lo dejo en muy bueno compas Lo dejo muy bueno porque si la Elfita más que todo la Elfa de energía Es indispensable en lo que es PVP como también PVP Por ahí una Elfita de agilidad en lo que es evento Arca tal vez puede ser Pero mayormente se ha quedado un poquito relegada al tema del PBM y también el PVP Pero de soporte, nada más compaditos Lo pongo muy bueno porque nunca falta una Elfa de energía en cualquier campaña También tenemos ahora al Illusion Knight Bueno el Illusion Knight compaditos la verdad No quiero opinar mucho porque tampoco he visto mucho los coreanos jugarlo en PVP O al menos el tío Robert no ha subido algún videito PVP de esta clase Pero si de cierta manera me hace acordar mucho a la Slayer y al Gang Crusher Lo voy a poner en regular porque es un personaje de agilidad Tal vez se saca mucho más el jugo si tiene el sistema Punis Pero lo dejo así más o menos porque ni chicha ni limonada por decirlo así compas La verdad que después de la salida del Kundun dudo muchísimo que alguien pueda superar en términos de PVP Y pues en PVP no puedo decir muchas cosas del Illusion pero estéticamente maneja su pinta Así que lo dejo en regular y que de hecho es un personaje podríamos decir también farmero Porque solamente maneja una arma y obviamente el consumo de Zen es muy poco pues no Entonces le pongo un regularón por ahí Ahora vamos con la Lemuria La verdad la Lemuria le pongo de frente en... Bah, pues no Lo pongo casi en la penúltima lista porque la verdad la Lemuria ha sido simplemente un acompañante No he visto personajes que lo han armado o al menos lo han llegado a Max Leve No le han metido tanto cariño Así incluso en Midgard por ahí que he estado rondando Son muy raros las Lemurias que estén en Max Level bien equiparadas La verdad lo pongo en bah porque hasta incluso diría en lo personal Ojo, esto es algo subjetivo, no es tanto de mi agrado Ha tratado de suplantar a la Elfa de Energía Pero ahora con este reward prácticamente ha pasado a un punto donde, bueno Solamente acompaña al Kundun y ya está Después seguimos con el Dark Knight, el BM como quiera decirlo Definitivamente esta clase a pesar de ser de los primeros lo pongo el más completo Y si con paritos lo pongo el más completo porque a partir de la 15 parte 2 El Dark Knight dio una vuelta de 360 grados Y la verdad este personaje me quito el sombrero Le han hecho un buen rework que es lo que necesitaba urgente Ya que pues hasta incluso de antes de la 15 hacia abajo Podría ponerlo en regular o en muy bueno Por el tema del PVP porque es indispensable tener a un BM Ya saben pues ¿no? El PVP con el clásico combo Este personaje revienta a cualquiera Pero sin embargo ahora le han dado el rework en la D15 parte 2 Y obviamente también en PVP no se queda atrás Es un personaje muy completo Es buen killer E incluso también de soporte También funciona como un BK de Energía Apoya bastante también Entonces es un personaje que puede soportear Puede killar Hasta incluso por ahí he visto personajes de BM Stamper No quiero equivocarme de Bokon Pero al menos creo que si por ahí he escuchado rumores Si alguno compa me dice si hay BM Stamper Estaría bueno que me lo dejen en la caja de comentarios Por ahí también tenemos ahora al tío Darlord El Darlord es un personaje que lo pongo muy bueno Porque tiene casi la misma función de la elfa pues ¿no? En términos de PVP hay que ser sinceros El Darlord sufre muchísimo Desde nivel 1 hasta 450 O 550 cuando ya sacas el skill root Del skill root hacia adelante ya el Darlord da mucho que hablar Y si le das punish Uff mucho mejor y sale muy barato Es un personaje que de mediada lo pongo muy bueno Porque también puede servir en PVM Es buen hunter en cierta manera Es buen farmero Y pues en PVP indispensable un DL Stamper El clásico Stamper Incluso los DL son jefes de gremios Es indispensable tener un DL como jefe Y la verdad lo pongo muy bueno porque si es muy necesario Después tenemos al clásico Dark Wizard Que no sale su cabeza pero en fin Es parte de la imagen Lo pongo también en más completo Porque a pesar de ser uno de los primeros personajes clásicos de este juego Es muy completo al igual que el BM Porque puede farmear en PVM Puede ser de agilidad también soporte Puede ser killer En verdad este personaje es muy completo Hasta el día de hoy Pese a que ha aparecido el Kundun Y ha querido un poquito opacarlo En tema de PVM Pero sigo pensando que un buen maguito Un buen Dark Wizard Bien armado Con todas las cremas disponibles Pues está a la talla Pues no compas en max level Diría que este personaje es indiscutible En todos los eventos PVP Clásicos como Arca War y Castle Chase Más que todo se luce muchísimo en el Arca War Así que lo pongo en el más completo Después tenemos al Magic Gladiator La verdad el Magic Gladiator A partir de la 16 parte 2 Recién ha sido considerado Si hubiera sido una temporada más antigua Tal vez lo pondría incluso en Baa O hasta Reward Urgente Sabemos muy bien que el Magic Gladiator De cierta manera ha sido olvidado en temporadas altas Pero en la 16 parte 2 Ha dado mucho que hablar Ha tenido un genial Reward Hasta incluso diría que compite muchísimo En el tema de Taxistas Porque si A punto más que todo Un Magic Gladiator de energía Está a la altura De un Kundun Y una Summoner Y también porque no Un Maguito La verdad lo pongo en muy bueno Porque se queda un poco corto En el tema del PVP Porque pues es un blanco muy fácil Lo pueden matar de 2 hits Dependiendo contra quien se enfrente Así que lo pongo muy bueno Tal vez si hubieran agregado Un skill más en PVP Podríamos ponerlo completo Porque la verdad El Magic Gladiator Y en especial el de energía Si está pues a la altura Pues ahora si Continuamos con el tío Kundun La verdad el tío Kundun También lo voy a poner en muy bueno Por el mismo hecho De que es algo similar Con el Magic Gladiator Pero sin embargo Este es el rey del PVP El rey de las personas Que jugamos de manera Free to play La verdad este personaje Es muy barato de armarlo Demasiado Y más si estás en un servidor Más antiguo Con el clásico Punish Este personaje Vuela hermano Vuela muchísimo He visto otros creadores De contenido De como lo arman No invierten casi nada Ni siquiera le ponen cremas A este personaje Y está rindiendo en mapas Muy alto Y es un alto taxista Es un clásico Uber Por ahí Y lo pongo por aquí Es muy bueno No lo pongo completo Porque lamentablemente Ha dejado mucho que desear Necesita el clásico Y necesita el clásico punish Dependiendo si es un servidor Nuevo Que se queda muy corto Este personaje La Slayer lo pongo regular Porque a pesar de tener El Detection Es un buen Hunter Buen Farmero Para eventos de huevitos Para ciertas misiones Está buenísima La Slayer Porque tiene el Detection Ayuda muchísimo Hasta en PVP También ayuda a detectar A los enemigos De cierta manera Así que lo pongo en regular Porque se queda corto También en Ni chicha ni limonada No es tan buen Killer Pero tampoco Es tan buen PBM Lo pongo en regular Pues compá Al igual que Que el Illusion Knight Ahora si Vamos con otro personaje Que sería La Runcita Wizard La Runcita Wizard La verdad Es un personaje Que ha sido De cierta manera Infravalorada Podría ponerlo En regular Pero la verdad Hasta el momento La Runcita Wizard Como que Bah Bueno No me ha gustado muchísimo Su Skill Root Puede ser que El Skill Root Le den un arreglo Tal vez un pequeño reward Ya que esto Más que todo Lanza un solo hit Y cae al suelo Y un Splash Algo parecido Algunos le pone con Arrow Magic No lo sé compás No le he jugado Al 100% Lo he tenido más De como una cuenta mulo Y lo pongo Bah porque Lamentablemente No sé No he visto casi nada En PvP Esta clase Ni tampoco En PvM Ni siquiera Les he visto En eventos Como Blockaster Los Cásicos De farmeo de esto Así que lo pongo En Bah Porque hasta incluso En su Market Es medio muerto Así que lo pongo ahí A esta clasecita Pero sé que puede rendir Mucho más Y le das mucho cariño Amor Y lo armas Como debe ser Podríamos jalarlo A muy bueno Pero para un jugador clásico Normalito Que no mete mucho Plata al juego Lo pondría en Bah Después tenemos ahora Al Rage Fighter Al Rage Fighter Al Rage Fighter Uy papá Acá voy a tocar Sensibilidades Muchos me van a poder Criticar Y me van a decir No pero si El Rage Fighter Lo armas bien Le pones el puño Y las cremas Correspondientes Es un buen farmero Que esto que el otro Hasta incluso Se equipara Al Magic Gladiator De fuerza No lo sé Pero la verdad He escuchado Muchas cosas Más negativas De este personaje Que positivas Hasta incluso Me dicen Que no sirve Para farmear voces Se queda estancado En cierta manera El Rage Fighter De energía Se queda copado Hasta cierto límite Ni siquiera sirve Para soporte Ni killer Ni siquiera Para hacer stamper Entonces Lo pongo En reward urgente Y esperemos Que en la 18 Parte 2 Pueda sorprendernos Este personaje Así que Yo lo pongo En reward urgente Por más que todo Escuchar comentarios Muy malos De este personaje Así que Yo No he jugado Un Rage Fighter Al totalidad He jugado Un Rage Fighter Más que todo De energía Y la verdad Así no sirve Para nada Ni siquiera Para farmear Pero en fin Compas Ya saben Que esto Es algo Subjetivo Ahora si Vamos con La Summoner Comparitos La Summoner Definitivamente Este personaje Le pongo En el más Completo Y este Summoner Tuvo un reward En la 14 Parte 2 Y dio mucho Que hablar Con el skill Root De la muerte Ya saben Que este personaje Al inicio Sufre bastante De subir de nivel Es necesario Darle taxi Pero a través De que va subiendo De nivel Y va sacando Curse Y su skill Root Y hasta después A nivel 1000 Cambia a Wizarding La verdad Este personaje Es muy completo Es buena taxista Es un buen PBM Como también PVP Si se sabe Posicionar La Summoner Puede reventar A cualquier personaje De solo 2 hit Tanto con cremas O sin cremas La verdad También tiene El reflect Que es un buen Skill defensivo La verdad Es un personaje De cierta manera Completo En PVP Porque también Puede dormir A otros enemigos Así que Si sabes manejar bien Una Summoner Te puede sorprender Esta clase Así que lo pongo El más completo Porque si Sirve tanto Para PVP Como en PVM Y el último Personaje Pero no menos Importante Sería El Gang Crusher Pues no Lamentablemente Con la salida Del Kundun Ese personaje Ha sido Muy pero muy Opacado Hasta diría Yo también Lo pongo En regulares Le pongo En la lista Del Illusion Como también Del Slayer Porque este personaje También Ni chicha Ni limonada No es tan bueno En PVP Pero tampoco Es tan malo Como también Pues en En PVM Se ha estancado Más que todo Hacer un farmero De Zen Hace poco Hicimos un pequeño Directo Hablando sobre Este Personajito Pero pues bueno Se queda solamente En regulares Puede estallar Más No lo sé Si le agregan Más skills PVP Puede dar La sorpresa No lo sé Compás todo depende Del tío Website Y bueno Comparitos Esto sería Mi tier list De los mejores Personajes de Moonlight En este año 2023 Así que Que les ha parecido Recuerden que pueden Dejarme en la caja De comentarios Todo lo que ustedes Crean conveniente Si este personaje Si vale la pena No lo vale la pena Tal vez No lo sé La Ram Wizard Podría estar en regular Así que Compás Estaré muy gustoso De leer tu comentario Y bueno También no me quiero Ahora si Olvidar Quiero retar Directamente A estos creadores De contenido De Moonlight Y que de hecho Me ha sorprendido Muchísimo Ya que En mi lista De estadísticas De mis usuarios Que ven contenidos De Moonlight La gran mayoría Sigue a estos Creadores de contenido Y me ha sorprendido Muchísimo Así que Compás Reto directamente Al tío GP Como a Mase Games Y también A Almas en Gaming Hacer esta tier list De los mejores Personajes de Moonlight En este año 2023 Así que Comparitos Acepten el reto Espero que puedan Hacer un video Hablando sobre Este tema Que la verdad Me parece muy interesante Quisiera saber Sus opiniones Como también Saben Comparitos No se preocupen Que en el resumen Del video Les voy a dejar El link Ya creado De este tier list Que lo pueden completar Y por qué no También retar A otros creadores De contenido De Moonlight Para hacerlo Más dinámico Recuerden que Moonlight Ya sea Juega El privado O el oficial Viene a ser El mismo juego Por decirlo así En criollo Es la misma chola Con diferente calzón La cosa es que Disfrutamos De este juego Retro De antaño De los 2000 Y bueno Sin más chachara Espero que puedan Aceptar el reto A mis compas Ya saben A el tío GP Como también A Mase Games Y a Almacen Gaming Los espero ahí Les estaré etiquetando Y puedan hacer el tier list Sin más que decirles Compas Espero que les haya gustado Este video Algo un poquito diferente Escapándonos un poco De los clásicos videos Tutoriales Y espero que les haya gustado Por mi parte Esto ha sido todo Nos vemos Chao ¡Gracias! Pe predictive Gracias por ver el video.